Con la que está cayendo, señor San Juan, por el caso de corrupción del señor Sánchez, Ábalos, Coldo o como lo quiera usted llamar. Usted, con la que está cayendo, claro, es que mi partido le ha pedido al señor Ábalos el acta, no le ha puesto un puente, claro. Cuanto más insulten a Rita Barberá, más grande la hacen. Cuanto más reprobaciones presenten, más encumbran su legado. La diferencia es que ustedes, en esas circunstancias, ponen puentes. Y nosotros pedimos actas y aprobamos comisiones de investigación. Y como usted está muy preocupado por lo que afecta a este ayuntamiento, yo le tiro el guante. ¿Va a aprobar usted, y lo voy a incluir ahora como he dicho, una comisión de investigación sobre la vinculación de Azud con el Ayuntamiento de Valencia? Si a usted le parece que hay que hablar de todo, hablemos de todo. ¿Por qué usted está preocupado de que se hable de todo y yo no? Porque a lo mejor sabe que si se hable de todo, hay algunos de sus compañeros, de los que tiene cerca, cerca de la alcaldesa, pues que tendrían que venir a dar alguna explicación. Como, por ejemplo, ¿qué significa todo va bien, solamente falta la parte económica? Es una frase que yo creo que merecería como mínimo una explicación. ¿Usted cree que merece una explicación este tipo de frases o no lo cree? ¿Usted cree que los resultados electorales eximen de la responsabilidad política? Porque por esa regla de tres no podrían pedir usted ninguna responsabilidad a ningún gobierno, porque todos son elegidos democráticamente. Es que ese argumento, muy zaplanista, por cierto, de que los resultados electorales te absuelven, no tiene ninguna defensa posible desde el punto de vista de la ética. Entonces, ustedes lo que han hecho ahora es cambiar de chaqueta respecto a lo que opinaban de Rita Barbera porque está fallecida y lo siento mucho, pero esa es la cruda realidad. Ustedes estaban, algunos en primera persona, y usted lo recuerda bien, en el Scors Valencianes cuando le pediste y se lacta a Rita Barbera porque no era digna de representar a los valencianos. Votaste a favor, votaste a favor, votaste a favor. Y cuando ha muerto, como no se le puede imputar, ustedes lo que hacen es ponerle un puente y decir que lo que hace la oposición es ensuciar el nombre de Rita Barbera. No. Lo que hace la UCO es decir lo que había en el Ayuntamiento de Valencia cuando gobernaba Rita Barbera. Y usted, que decía que no era digna de representar a los valencianos, ahora se pega a golpes en el pecho y le pone un puente. Así que lo que tiene que hacer usted es hablar con el usted de hace muy poquito tiempo que tenía muy claro que eso no era digno de representar a los valencianos. Y la realidad es que esto no va de ganar o de perder elecciones. Esto va de poder seguir mirando a los ojos a la gente y decirle que cuando las cosas pasan en casa propia yo también exijo actas en lugar de poner puentes. Así que elecciones usted me puede dar bastantes pocas a no ser que se atreva ahora y diga que sí a la comisión de investigación.